Bienvenidos a un nuevo vídeo, ya no sé qué día estamos de la restauración del S15, lo único que sé es que hoy lunes he pasado todos los archivos para el vídeo que supuestamente veríais el martes y después de haberlo enviado todo, WeTransform ha mandado un email diciéndome que se han perdido los archivos y yo he formateado la tarjeta sin tenerlo guardado en un disco duro así que he perdido todo el avance que hicimos el anterior jueves y viernes. Al haberlo perdido todo hay muchas cosas que ahora veréis que no entenderéis así que os haré una breve explicación de lo que hicimos el jueves y el viernes para que os pongáis en situación pero antes de empezar a trabajar hoy vamos a tener que ir a por dos cosas, discos de radial porque aquí se gastan discos de radial como bridas gasto yo con mis coches y también vamos a tener que ir a buscar los metales que nos van a hacer falta para terminar, vamos a llamarle terminar el coche, es decir plancha de 6 para hacer las billetas, plancha de 1 para hacer suelos y pues lo que haga falta. Hemos dejado la faena de ir a buscar la chapa nueva para mañana porque se nos hacía bastante tarde y la verdad que como podéis ver por aquí teníamos chapa para tirar hoy así que mañana nos traerán la chapa y además de eso nos van a traer dos botellas de mixto. Dijimos que íbamos a hacer tig, cierto es, pero al menos la carrocería, ya veremos jaula, depende de cómo vayamos de tiempo, lo vamos a tener que hacer con semi por el motivo de tiempo. Pedimos disculpas desde aquí Ando y yo por haber dicho que lo íbamos a hacer con tig, no podemos, algo haremos, la jaula quizá, la jaula sobre todo partes más visibles, estético tal que se vea, pues sí, para que la peña lo vea, ¿no? Eso, para que vea que queda morito. Para que lo veáis, pero os pedimos disculpas por haber dicho que íbamos a hacer todo en tig, no va a ser posible por cuestión de tiempos. Entonces voy a enseñaros cómo está el coche respecto al último vídeo que vosotros visteis. Si nos venimos a esta parte delantera, hay algo que está faltando y es esta zona de aquí y esta otra zona de aquí. Y si nos venimos por aquí, veis que falta todo eso. ¿Qué es lo que falta? Esto de aquí, las viguetas. Esto se podría decir que es 50% del chasis. Aquí delante viene el motor cogido aquí con el subchasis. Aquí viene la parte esta que es un hierrito así donde va el radiador y por aquí se vienen los pies. Aquí tienes los pies del piloto, aquí tienes los del copiloto. Básicamente es medio chasis. Esto de aquí es la nueva talonera. Vamos a mover la vigueta hacia ahí al lado para que veáis en comparación cómo es una y cómo es otra. Qué completa locura, ¿eh? Sí que falta ese trozo de ahí, que eso lo haremos mañana cuando tengamos la chapa nueva, pero es que podéis ver el estado de la vieja que estaba bueno. Todo esto arrancado, estaba con la ñapa esta hecha aquí. Mirad esta pedazo de ñapa que tenía aquí. Y ahora tenemos esta vigueta completamente nueva. Ahora mismo está punteada, la van a empezar a soldar ahora. Mirad qué completa locura. Este coche va a estar ready para un Derby Destruction y para ganarlo. Y además para derrapar. Bueno, por hoy vamos a dejarlo aquí. Eso no significa que se termine el vídeo. Mañana tenemos muchísimas cosas que hacer. Y tal como lo estamos planificando, parece que vamos a avanzar muchísimo. Todo lo que no hemos avanzado hoy, se podría decir. Así que nos vemos en un momento. Hoy amanecemos en la casa de metales. Vamos a buscar hierrito que nos hace falta para terminar una de las viguetas, para hacer el suelo, para hacer los pasos de rueda. Y ya que estoy por aquí, también podéis ver lo que tengo aquí detrás. Seguramente pillemos un hierro de estos que los utilizaremos para hacer las bases del coche. Las atornillaremos a las taloneras junto con el suelo. Y eran atornilladas y soldadas por si algún día lo quiero quitar. Y luego aquí encima pondremos lo que son las bases del asiento para atornillarlas directamente. Y olvidarme de bases de 350 euros la unidad, gastarme 600-700 euros en bases. Y así nos ahorraremos bastante dinero. Muchos me habéis preguntado que cuánto dinero cuesta exactamente lo que le estoy haciendo el coche. O sea, la restauración en general. Y yo creo que se entiende viendo lo que estoy haciendo por redes sociales y todas las horas que estoy pasando ahí, trabajando en mi coche y yo, y ando, y bueno, que estamos haciendo una colaboración. Yo creo que se entiende bastante. Y yo lo que estoy cubriendo es pues todo el tema de materiales. Y Marcos & Company están poniendo sus horas junto con las nuestras. Y pues entre todos estamos sacando el proyecto hacia adelante. Pero cuando terminemos, si queréis, hacedmelo saber por los comentarios. Le preguntaré a Marcos cuánto habría salido una restauración así y un poco desglosado para que os lo pueda contar en algún vídeo y así sepáis exactamente cuánto costaría la restauración. Yo creo, bajo mi opinión, que no vale la pena, entre comillas, lo que estoy haciendo en cuanto a económico. Porque sí que puedes encontrar algún chasis de ese 15 por 15.000 euros o así. Y quizá, yo creo que va a rondar por ahí la restauración. Entre 15 e incluso 20. Entonces, pues, una persona normal quizá cogería y compraría un coche nuevo y se olvidaría de todo el cacao porque es una locura lo que estamos haciendo. Y bueno, pues yo lo he hecho así porque me ha salido mucho mejor. Entonces sí que os voy a decir cuánto me ha costado. Por ejemplo, el hierro que acabamos de comprar, que hemos comprado varilla de 6 milímetros, que son 3,74. Todo el precio que os voy a decir es sin IVA. Luego tenéis que sumarle un 21%. Luego la chapa de 2x1 de 1 milímetro son 35 euros. La chapa de 2x1 de 2 milímetros, 39 euros. Y la chapa de 2x1 de 3 milímetros, 57 euros. El total con IVA incluido son 164 euros. Más otras chapas que ya habíamos comprado anteriormente de 3, más una que había comprado yo de 1, que creo que fueron 50 y pico. Y bueno, pues eso, 40 y pico. No sé, llevaremos de hierros en total 250, 300 euros. Todavía queda. Ahora acabo de comprar dos botellas de mixto para que podamos estar soldando dos personas. Eso me ha costado 160 y pico euros también. Y entre todo eso hay discos de radial y muchísimas otras cosas que estamos comprando para poder hacer esto. Así que una vez explicado todo esto, volvemos para el taller y empezamos a trabajar. Vamos a descargar todo esto y vamos a empezar a currar. Que tengo ganas de empezar a echarle suelo al coche, las viguetas y que se vea ya un coche algo más decente. Como se nota que estamos en la recta final, está todo el team ready detrás. Está Kevin, está Marcos, está Marcos Jr., está Manu, está Ando, esto y yo. Estamos todos a completo para estar 100% focalizados en que el coche salga a la fecha. Aquí podéis ver todo el equipo. Tenemos aquí las chapitas nuevas que acabamos de comprar. Tenemos ahí máquinas nuevas. Tenemos máquinas de soldar. Tenemos trípode para poder estar trabajando todos y que no tenga que estar yo aguantando la cámara. Así que no me voy a alargar mucho más. Voy a ponerme los guantes. Vamos a poner la chapa ahí arriba y vamos a empezar a hacer cada uno lo nuestro. Uno cortando, uno soldando, el otro punteando, el otro ayudando al que suelda y el otro haciendo cosas dentro del chasis. Tenemos por aquí a mi panita Ando de lado, que hoy es Ando soldando. Y está soldando, como veis, la vigueta. Creo que esta es la derecha. Esto es la derecha. Aquí queda el motor. Para que os hagáis una idea, aquí quedaría el motor. Y en este otro lado iría esa vigueta que está under construction. Y ahora estaba soldando estas zonas de aquí, que son una completa locura. O sea, mirad que soldaduras más bonitas. Y luego aquí, ah, tras bolillo, ¿no? ¿Le llamas esto? Sí, a ver, utilizamos chapa de tres. Para que así tenga un poco como más de resistencia. Un poquito bastante más. Bastante más. Del papel de fumar, que es el L.S. Chasis, ¿no? A esto. Entonces, bueno, nada, con chapa de tres. Están Marcos ahí, construyendo las enteras de cero. Toda mucha resistencia. Entonces, nada, primero se puntearon todas un poco. Pega unos puntos buenos a cada extremo. Repartiendo un poco el calor, para que no... Porque quieras o no, las hematomáticas también dan mucho calor. Entonces, para que no se deforme la pieza, las vamos soldando poco a poco por partes. Y ayer la hicimos entera tras bolillo. Y hoy unimos todos los cordones. Se ve muy clean. Esto no se oxida ya nunca más. El Silvia va a estar antioxidado. Ya va a estar protegido el soldaduras. Aquí te quería preguntar si querías atreverte a pegarle tú algún cordón. Uf, sí, sí, sí. ¿Aquí? ¿Aquí? Sí, es algo sencillo. Venga, va. Si no lo puedes arreglar, ¿no? Si, le metemos la piedra y lo arreglas. Pero por lo menos para que dejes aquí tu huella. Vale, yo voy a dejar mi huella aquí. Así que, chavales, si algún día veis mi coche, esta, ¿qué zona es? Digamos que... Esta vigueta derecha, pues por abajo. Esto por abajo. Si algún día alguien ve mi coche en el elevador, que venga a buscar esto. Vigueta derecha. Y ahí vais a ver mi recuerdo. Tal y como está la máquina, va solo. Así que te explico así un poco para que lo hagas. Venga. Que sé que te prestas. Sí, sí, sí. Me mola mucho el tema de soldar, tío. Me gustaría aprender. Bueno, este ha sido el resultado de mi soldadura. Vale. Aquí tenemos un problema, ¿vale? Hemos perdido el clip de la soldadura porque básicamente se perdieron los clips. Tuvimos varios problemas. Fue uniforme de la tarjeta. Y los hemos recuperado todos con un programa para recuperar clips. El problema reside en que básicamente algunos clips se han perdido y no los tenemos. Por lo cual, faltan algún par de clips importantes explicando ciertas cosas y enseñando ciertas cosas que se hacen en el vídeo. Pero no os preocupéis que eso lo va a ser para este vídeo y el siguiente ya estará perfecto. Y ahora, volvemos con el vídeo. A ver, es la primera. Es la primera, ¿sí que veis? Está muy bien, es la primera, ¿sabes? Sí. La ha pasado, pues, que se quedó sin recorrido justo al final, ¿sabes? Iba con la pistola aquí apoyado y tal. Y llega un momento que dijo aquí, eh, eh, que no me llega. Y soltó, pero no te preocupes, está muy bien, ¿no, hombre? Está bien, ¿no? Eso sí que se ve feo, lo del medio, eso de ahí. Pero ahora le metemos la piedra y lo repasamos. Le repasamos este cacho aquí del final, te hago un puente para que continúes desde ahí. Lo vas a hacer tú, yo no pienso hacerlo, ¿eh? Vas a continuar desde el puente que te haga hasta el final. El resultado final ha sido este. Se nota el cambio porque no empalmó bien una con otra, me he movido, pero luego ya va bien. Es de lo más complicado, ¿sabes? Conseguir hacer un empalme bien encima en el primer cordón que vas a tirar, es muy difícil. Es muy difícil, es normal. Bueno, yo me doy por satisfecho, estaría bien que hubiese quedado mejor, pero... Bueno, lo retocamos un poco con la piedra para disimular el puente y ya está. Sí. Y si tienes alguna otra faenita para mí, me avisas. Es que estoy ahí yo, estoy cerca, puedo venir a hacer un cable. ¿Con el móvil sentado? No, el móvil sentado no, con el cincel y el martillo quitando toda la silicona esta amarilla que lleva el coche de serie para que luego podamos resoldar el chasis. Vale, me parece bien. Entonces sigue con la faena. Aunque para vosotros hayan pasado unos segundos, para todos nosotros han pasado varias horas. Y es que la verdad que cortar chapa de 3, 2, lleva mucho rato, soldarla, dejar que se enfríe, ir haciendo trocitos... Es algo que lleva bastante, bastante faena y por eso a veces los vídeos veis que no avanzamos, entre comillas, mucho a nivel visual. Pero es que echamos muchísimas horas aquí. Y ahora está Ando con la última parte de la talonera. Aquí tenemos la misma parte que tiene Ando encima de la mesa. Dime. La vigueta, no talonera. Yo no sé qué pasa. Mira, chavales, si en este vídeo he dicho talonera, me refiero a la vigueta. Llevo todo el día diciéndole talonera a la vigueta. Así que si me escuchas decir talonera, me refiero a la vigueta. Y aquí tenemos todo esto que es completamente nuevo. Es lo que hemos estado haciendo durante todo el día. Ahora en un momento, en cuanto terminemos de hacer esa parte de la vigueta, que es la última, y juntemos esta otra que tenemos por aquí, cogeré la cámara y os enseñaré exactamente cómo queda toda la vigueta nueva. La vamos a montar y me gustaría poder empezar a presentarla dentro del coche e intentar tirar algo de suelo que lo haremos con chapa de 2. Porque estoy cansado de ver el coche así de vacío y estoy seguro que vosotros también tenéis ganas de ver cómo empezamos a poner algo de chapa nueva y que el coche vaya cogiendo forma. Es ya bastante tarde para todo lo que queremos hacer, pero bueno, vamos a intentar hacer un estirón. Aunque nos quedemos hasta las 12 o la 1 de la mañana, da igual. Vamos a intentar conseguir que el coche coja algo más de forma y que a nivel visual se vea mejor. Han vuelto a pasar muchísimas horas desde lo último que habéis visto y ya tenemos las dos viguetas listas. Así que voy a enseñároslas y preparaos para ver semejante locura. Mirad qué completa locura. Esta vigueta es la misma que esta de aquí. Lo que pasa es que aquí tenemos esto que hace que esta quede más alta y por eso esta está algo más bajita. Además de eso, también hemos pasado de 7 centímetros que tenemos ahí a 6 centímetros que tenemos ahí porque hemos reforzado mucho más la chapa. Esta es de 3, mientras que esto seguramente sea de 1 y pico, 2, si llega. Mirad qué hecho que es. Y al hacerlas más fuertes hemos reducido un poquito para tema de pesos y también para que toque más tarde, por decirlo de una manera, la vigueta en el suelo en caso de salirme o lo que sea. Y luego, observad qué completa locura de soldaduras, de montaje, de todo. O sea, es una completa obra de arte. Es alucinante. Están las dos increíbles. Os hemos ido enseñando el proceso de la soldadura y cómo lo hemos ido haciendo todo. O sea, me parece una brutalidad cómo está quedando el 15. Me parece una completa locura cómo se ven las viguetas y saber que esto va a estar metido en mi coche y va a ser una pedazo de piedra. O sea, del miedo que tenía yo de, buah, no sé si el coche va a quedar bien o qué, a que el coche va a estar 10 veces más fuerte que de serie. Va a ser mucho más resistente en caso de cualquier golpe, toga un madera, que no lo tenga, pero si pasase va a ser mucho más duro. No debería reventarse tanto como pasan con los ese chasis. O sea, es una completa locura. O sea, mirad esto. Esto de aquí lo vamos a llamar una de las ñapas inglesas. O sea, han cortado todo esto de aquí. Imaginaos cómo estaba para que llegasen a cortarlo. Lo han cortado todo y han puesto una chapa de a saber cuánto y lo han sellado con, pues, esto. ¿Qué es esto? No lo sé. Una silicona muy extraña. Luego, tenemos agujeros de óxido por aquí. O sea, y luego, es que es nefasto. Ahora que veo esto y veo eso, digo, madre de mi vida, mirad cómo estaba esto de oxidado por aquí dentro. Estamos hablando de que una pieza así ronda los mil euros, eh. Te voy a pasar la factura. ¿Me vas a pasar la factura? Me voy a dejar un dinero. Que sí, el hilo de la máquina. Que sí, el gas. Que sí, el hierro. Ahora entiendo por qué los trabajos metálicos son tan caros. Porque es que todo en sí es carísimo. Y no estamos contando la mano de obra de la gente y los conocimientos de la gente, la experiencia. O sea, ahora entiendo el precio. También hemos puesto esto de aquí, que es una arandela. Y ahora diréis, tío, ¿qué es esto? No os preocupéis. Pensad que esto va a ir todo antigravillado y luego va a ir pintado también con un blanco. Y esto, pues, va a ser la zona donde vamos a meter la pata del elevador. En caso de que tengamos que levantar desde viguetas. O si tenemos que levantar con el gato, esto lo único es un refuerzo. Aunque no lo hubiésemos puesto, no habría problema. Porque siendo una chapa de tren, lo puedes coger de donde quieras. O sea, de donde quieras puedes coger este bicharraco. Pero ya que lo teníamos fuera, hemos dicho, pues lo hacemos. Y así, pues lo tenemos. No viene de más. Y yo creo que se puede notar en mi cara y en mi forma de hablar y todo de la felicidad que tengo. Pero este paso, para mí, diría que era el más importante barra el más grande barra el que más miedo me daba. Porque es que son las viguetas del coche. O sea, esto es prácticamente más del 50% del chasis del coche. Esto aguanta el motor, aguanta suelo, aguanta la parte delantera que es donde va el radiador. Aguanta todo. Es una completa locura. Y lo hemos reforzado a un nivel impresionante. Esto es lo más fuerte que yo creo que hay en un S-Chasis. Yo no creo que ningún colgado... Bueno, a ver, en América hay mucho loco. Así que puede ser que alguien haya hecho algo parecido. Pero estoy seguro de que no hay más de 100 S-Chasis en todo el mundo que tengan una rigidez como va a tener este. Ya que ha estado mal, que esté fuerte, duro, que se vayan los óxidos, que esté resistente. Un S-Chasis vitaminado. Y si no corre suficiente, pues entraremos más rápido. Y si no podemos entrar más rápido, pues le daremos más power. No os preocupéis por eso. Además, también, las taloneras, que las hicimos hace unos cuantos vídeos. Le hemos puesto chapa de 3, chapa de 1 y chapa de 1. O sea, tenemos 5 milímetros de talonera para poder levantar también el coche a di. Que muchos sabréis que los desechas y tú le metes el gato ahí y como lo subas, doblas todo. Pero todo. No queda nada más que hacer por hoy. Tenemos que irnos a casa, empezar a enviarle todo esto al editor para que se ponga a editar como un loco. Y nosotros mañana volver a seguir dándole caña. Que nos quedan muy pocos días para cumplir la fecha que tenemos propuesta. Que es llevarme el coche máximo el 23. Así que espero que la podamos conseguir. Y si no es el caso, pues no viene ya de una semana. Pero esa es la fecha que tenemos puesta. Así que vamos a ir a machete a conseguirlo. Dejad un buen like, suscribiros, muy importante. Vamos a llegar a los 130.000 seguidores. Antes de que se termine el año, activad la campanita. Comentad que os ha parecido la locura de vigueta que hemos hecho aquí en NLC Cantabria. A mí, 10 de 10. O sea, me parece una completa locura. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.